En la umbría soledad de mis delirios una luz encendieron las pasiones que brillan como el sol de los martillos que entristecen los dobles corazones que entristecen los dobles corazones En la umbría soledad de mis delirios una luz encendieron las pasiones que brillan como el sol de los martillos que entristecen los dobles corazones que entristecen los dobles corazones Ellas tienen el destino del auxilio que prenden a morir sus ilusiones Aquellos que de amor sembraron ríos donde idonos florecen desfecciones donde solo florecen desfecciones Ellas tienen el destino del auxilio que prenden a morir sus ilusiones Aquellos que de amor sembraron ríos donde solo florecen desfecciones donde solo florecen desfecciones LOS GRANDE STILES LOS GRANDE STILES LOS GRANDE STILES LOS GRANDE ST Foundation